Música Y por la noche en los pasores sus rebaños se guardan Escucharán buenas pruebas y ángeles de cara Gloria a Dios Señor con la tierra atrás Y nada hombre vivirá por ese día especial Una noche se llaman los matos desvíos Dejaron compresión y besaron y notarlos Este niño que ha nacido es nuestro rendimiento Salvará cada hombre en su nombre busca perdón Gloria a Dios Señor con la tierra atrás Y cada hombre vivirá por ese día especial Gloria a Dios Señor con la tierra atrás Y cada hombre vivirá por ese día especial Gracias por ver el video Gracias por ver el video